bienvenidos mi gente a un nuevo vídeo para el canal en el vídeo de hoy te enseñaré cómo crear un Apple ID que te servirá también para usarlo como cuenta de iCloud vamos con el logo y comencemos con el vídeo bueno mi gente aquí vamos a empezar con el vídeo lo primero que debemos hacer es abrir nuestro navegador aquí no vamos a ir a una ventana vamos a crear una cuenta de google si tú tienes una cuenta de google o omite este paso solo tienes que utilizar tu misma cuenta y si quieres usar la misma contraseña lo único que para el Apple ID la primera letra es mayúscula y vamos a comenzar a llenar los espacios ponemos una contraseña aquí no pide un número vamos a poner un número una dirección de correo opcional solucional lo vamos a dejar vacío eso es solucional o no hay que llenarlo creo si vamos a poner un correo opcional y ya me llenarlo vamos a poner una fecha y elige el género hombre le damos a siguiente que dice verifica tu número yo le voy a dar ahora no vamos a siguiente acá abajo aceptamos bueno bueno y aquí lo que vamos a hacer es abrir la cuenta en Gmail para que para la hora de que nos manden el código de verificación para verificar la cuenta de Apple ID no llegue el código y que la cosa sea más simple pero como dije si tienes una cuenta en Gmail solo tienes que usar tu misma cuenta aquí ya estamos en Gmail aquí lo que vamos a hacer es que aceptamos vamos a minimizar esto y vamos a abrir Item vamos a abrir Item para hacer la vía Item porque hay muchas veces que te da error haciéndola por el teléfono pero de esta forma no te da ningún tipo de error se crea directo se crea directo esperamos que ahora Item aquí continuamos acaba de abrir Item aquí está abriendo aquí vamos a ir donde dice Cuenta le damos a iniciar sección aquí vemos que dice Iniciar sección en Item lo que vamos a darle es crear nuevo ID de App si ven acá está cargando aquí arriba accediendo a Item a ver si sale detrás la ventanita ves aquí te pide el correo que hemos creado vamos a poner el correo creado que está abierto allá atrás aquí vamos a poner si quiero poder poner la misma contraseña lo único que varía es que la primera letra tiene que ser mayúscula tiene que ser variada entre letra y número se repite la contraseña aquí abajo elige el país y aceptar los términos de condiciones se le da a continuar aquí se pone el nombre se puede poner lo mismo que puse allí salí un día o leí el mismo día el medio del año aquí tiene que llenar tres preguntas de seguridad tú elige la que más te convenio y Gracias. Vamos a la tercera pregunta, vamos a continuar, aquí si quieres de forma de pago, registrar las cuentas o si no quieres de ninguna manera mejor le da aquí ninguna, aquí te pide ya que llenen los requisitos que faltan, aquí yo siempre le pongo 1, 1, la ciudad donde vive, aquí selecciona tu provincia, el código postal de tu ciudad, el código postal de el país y un número de teléfono, vamos a poner el mismo número que agregado ahorita. Aquí le damos a continuar, ya aquí te dice se envió un correo electrónico con código de verificación a sabuencelular1234 arroba gmail.com, ese código lo vamos a ir a buscar acá, donde dejamos el correo abierto, vamos a darle a cargar aquí para que, aquí dice apos nuevo mensaje, vamos a abrir ese mensaje, y el código lo tenemos aquí, 93 14 58, vamos a verificar, en unos segundos ya, la cuenta estará lista, ah mira, ya dice, ya se puede utilizar para todos los servicios de Apple, esta cuenta ya está lista, te sirve tanto como de Gmail, porque ya la creaste en Gmail, y te sirve para el ID de Apple, también la puedes usar como cuenta de iCloud en Apple, era todo por el video, muchas gracias, y espero que te haya gustado.